El que no entiende que no entiende así como un expresidente del cual yo me acuerdo mucho pues es Mark Zuckerberg, el director general de Facebook, porque pues se ha metido en un embrollo tremendo dada su actitud, llamémosle muy laxa, respecto a las políticas de censura de contenidos potencialmente que inciten al odio o al racismo, sobre todo cuando vienen de políticos allá en Estados Unidos en su plataforma de Facebook. ¿Por qué decimos que se ha visto laxo? Pues porque no somos los únicos mencionándolo, también muchas organizaciones de defensa de las libertades y los derechos civiles allá en Estados Unidos que en particular defienden los derechos de minorías como la comunidad afrodescendiente en aquel país, pues están hartos ya de que por más que le han insistido a Mark Zuckerberg de que no porque Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos tiene que tener carta abierta para usar esa red social como le plazca, pues Zuckerberg ha sido muy cuidadoso, muy moderado en ese sentido o muy afín quizás a Donald Trump y los beneficios que haber recibido millones de dinero, de dólares de la campaña de Donald Trump en su momento, pues quizás lo hacen tener esta postura aparentemente neutral de decir no, pues es el presidente y hay un interés público y hay que dejar lo que se exprese y no tomar la decisión más contundente de etiquetar, esa era una de las opciones, todos los contenidos aparentemente racistas o que incitaban a la violencia contra manifestantes de Donald Trump o ya digamos escalar inclusive este tipo de acciones hacia de plano una censura de la cuenta de Donald Trump o una limitante o tratar de limitar los contenidos de este presidente estadounidense en Facebook. El caso es que no ha hecho mucho caso justamente Mark Zuckerberg ante las demandas de estas organizaciones y los ciudadanos y pues todo esto como ahora lo sabemos tuvo como pues no desenlace pero como consecuencia sí un boicot publicitario que día a día crece obviamente centrado en los Estados Unidos, en el mercado estadounidense pero ya con marcas como Coca-Cola, Unilever, Verizon, Levi Strauss y muchas otras más que ya dijeron vamos a guardarnos nuestro dinerito que destinábamos año con año a comprar publicidad en esta red social y lo vamos a destinar a otros medios porque no nos gusta que se vuelva una plataforma en donde el discurso de odio genera ganancias y es redituable para unos cuantos. Uno pensaría que esto ya le está sacudiendo tremendamente el tapete a Mark Zuckerberg pero todo parece indicar que no es así, justo estamos descubriendo unas declaraciones que se filtraron a la prensa en donde aparentemente a sus empleados Mark Zuckerberg les dijo no se preocupen este boicot tiene una afectación sí en lo inmediato pero que creemos que a la larga será mínima, sabemos ahora que la mayoría de los anunciantes en Facebook son micro, pequeñas y medianas empresas y no necesariamente estos gigantes y dado el alcance que tiene la plataforma y dado que también muchos anunciantes en realidad no están comprando publicidad por las consecuencias de la pandemia lo que parece que Zuckerberg le está transmitiendo a sus empleados es aguanten vara, no pasa nada en unos meses más van a volver a abrir la chequera y todo esto será un episodio que se olvidará fácilmente lo que sí es que ya admitió y aceptó Mark Zuckerberg reunirse con líderes representantes de estas organizaciones de la sociedad civil que fueron quienes iniciaron este boicot publicitario el punto es la relación de Mark Zuckerberg y Donald Trump parece más estrecha que nunca se han reunido públicamente, se han reunido en secreto, han hablado por teléfono de estos incidentes justamente y no parece que se va a mover mucho la posición de Zuckerberg, la posición de hecho oficial de la empresa es que no van a modificar ninguna política de moderación de contenidos por presiones a su modelo de negocio o a sus ganancias, es decir, le están diciendo a los protestantes y al boicot publicitario a lo que el viento, Juárez, a nosotros no nos van a mover de nuestra terquedad, de nuestra posición que difiere mucho de lo que están haciendo otras plataformas como Twitter, ya lo veníamos comentando Twitter sí dijo, vamos a cerrarle por completo la llave a la publicidad de políticos en nuestra plataforma es decir, no vamos a permitir que partidos políticos o candidatos compren publicidad en nuestra plataforma para llegarle a la gente, Facebook no se atreve a hacer lo mismo, pues porque imagínense la cantidad que le va a meter Donald Trump y el Partido Republicano para la reelección, ya lo hicieron en su primera campaña pero también difiere de, por ejemplo, lo que están haciendo plataformas como Twitch que es esta plataforma de transmisión de personas jugando videojuegos, pero donde Donald Trump ya había estrenado su propia cuenta, ahí sabemos que ya hubo una consecuencia mucho más contundente a diferencia de Facebook, donde de plano le suspendieron, aunque temporalmente, su cuenta a este candidato imagínense por qué, porque repitieron, es decir, subieron a Twitch o volvieron a transmitir esa frase que dio Donald Trump al inicio de su primera campaña electoral en donde etiquetó a los mexicanos que se iban a buscar unas buenas y mejores oportunidades a Estados Unidos como violadores y criminales eso le parece a Twitch que viola sus normas en contra del discurso de odio y por eso le suspendieron la cuenta a Donald Trump ¿cuándo veremos a Facebook hacer algo semejante? no lo sabemos, detrás de Twitch está Amazon y al frente de Amazon está Jeff Bezos quien es también dueño del Washington Post y uno de los multimillonarios que más encuentros y contrastes tiene con Donald Trump hay una rivalidad entre Bezos y Trump más no entre Zuckerberg y Trump que más bien parece que son muy buenos amigos ya veremos qué sucede en las próximas semanas pero la cosa está que arde yo en particular pienso que hasta no terminen las elecciones y suceda ya la elección de noviembre y tengamos una o un nuevo presidente en este caso sería más bien Joe Biden o Donald Trump la cosa va a seguir siendo creo yo muy complicada para Facebook y va a seguir habiendo mucha demanda de pues una actitud mucho más dura en contra del discurso de odio y el racismo aún si viene del mismísimo presidente de los Estados Unidos y ya que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con tecnología y política a quien no se le está mejorando el panorama al contrario parece que se le complica y complica cada vez más la verdad es que yo no pensaba que se fuera a poner así la cosa es a la gente de Huawei y no solo a ellos sino a otras empresas chinas en particular ZTE porque esta semana fueron ya de plano nombradas como amenazas a la seguridad nacional según la Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos esto que implica que las empresas de telecomunicaciones acá con nuestro vecino del norte los Estados Unidos no podrán comprar equipo o servicios de estas empresas y obviamente esta es una cuestión muy complicada porque Huawei en particular se había vuelto líder mundial en la implementación de la tecnología de transmisión de datos de alta velocidad del famoso 5G entonces imagínense ustedes que los proveedores de internet o los proveedores de servicios de telefonía celular no van a poder utilizar ningún equipo de telecomunicaciones de Huawei o ZTE lo interesante es las razones que dio la Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos para imponer esta sanción a estas dos empresas chinas dice textualmente ambas empresas tienen lazos cercanos con el Partido Comunista Chino y el aparato militar de China y ambas compañías están ampliamente sujetas a la legislación china que les obliga a cooperar con los servicios de inteligencia de aquel país es decir que por obligaciones con el gobierno chino estas empresas podrían tener ventanas por así llamarle accesos a sus equipos de telecomunicaciones y software que le permitan enviar la información sobre texto de seguridad nacional a China pero que esa misma tecnología implementada en los Estados Unidos o en otros territorios implicaría pues justamente eso que hay información de ciudadanos o de servicios potencialmente de inteligencia estadounidense o de dependencias potencialmente estadounidenses que pudiera estar llegando al gobierno chino y obviamente eso no lo quieren las autoridades estadounidenses así es que esperemos que las sanciones y esta retórica llamémosle en contra de Huawei, ZTE y otras empresas chinas de telecomunicaciones va a permanecer durante un rato más allá en los Estados Unidos y afectando por supuesto a todos sus aliados y socios comerciales en todo el planeta y bueno les decíamos que teníamos malas noticias para todos los usuarios de internet y en general para los entusiastas de la tecnología en México ya que el Congreso ya ambas cámaras tanto la Cámara de Senadores como de Diputados en nuestro país aprobaron una serie de reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor que pues según muchas organizaciones de la sociedad civil y grupos de personas obviamente apasionadas por la defensa de nuestros derechos en la gran red de redes pues están etiquetando de plano como una serie de medidas que van a promover la censura en nuestro país ¿Por qué se aprobaron estas legislaciones? ¿O por qué estas reformas se tenían que dar? Pues porque se trataba de armonizar digamos las leyes mexicanas con respecto a las de Estados Unidos y Canadá por la implementación del nuevo tratado comercial en el famoso T-MEC que sustituye al Tratado de Libre Comercio entonces era una de las obligaciones para entrar y para que este tratado pudiera ya entrar en vigor sin embargo se les pasó a mano a todos los legisladores mexicanos que intervinieron en la redacción de estas modificaciones a la ley tomaron como ejemplo pues algunas de las leyes diría yo más severas de todo el mundo respecto a justo los derechos de autor e impusieron unas cosas que verdaderamente cuando uno las lee dice esto es lo más absurdo que se le pudo haber ocurrido a algo de hecho los defensores de nuestros derechos y quienes están en contra de esta legislación aseguran que estas reformas aprobadas violan la constitución y atentan contra los derechos humanos de las personas imagínense de plano dos de las cosas más importantes que modifican estas leyes es esta implementación de un concepto que se llama notificación y retirada en donde cualquier entidad subrayamos cualquier entidad puede pedirle a un proveedor de servicios en internet por ejemplo a YouTube a Facebook que retira un contenido por supuestamente violar derechos de autor sin mostrar evidencia alguna y sin que medie sin que haya entre las dos partes una intervención de una autoridad gubernamental para cerciorarse sobre la veracidad de este dicho es decir yo puedo escribirle a mi nombre la empresa DiegoMendiburu.com decirle a otro youtuber famoso oye compadre baje ese contenido porque pues por ahí yo creo que una canción que yo compuse se escuche en el fondo se lo digo a YouTube y sin ofrecerle prueba alguna YouTube baja el contenido y ya luego de haberlo bajado y retirado es cuando empieza a preguntar y a hacer una investigación lo cual es terrible es como dispara primero pregunta después pero hablando de cuestiones con derecho de autor y esto es muy grave porque podría entonces significar que políticos o diversos tipos de empresas pudieran retirar contenidos que les son incómodos justificando y diciendo que hay una violación de derechos autores y lo que es todavía más increíble es también que se está sancionando inclusive con penas hasta de cárcel multas millonarias y hasta 6 años de cárcel para personas que eludan candados digitales para reparar o modificar dispositivos tecnológicos como sabemos nuestros teléfonos celulares consolas de videojuegos y todo tipo de dispositivos tienen software que lo que busca es proteger la integridad de nuestros datos y evitar que actores nocivos o negativos los modifiquen para robarse nuestra información o para hacer cosas malas con ellos entonces por ejemplo no hacen tan fácil que uno pueda cambiar el sistema operativo a nuestro teléfono o que no podemos cambiarle nuestro disco duro a una consola y que no le podemos poner cualquier otro para que no vaya a ser que lo utilicemos para utilizar copias piratas de nuestros videojuegos bueno ahora si se nos descompone la consola y la llevamos a reparar a un mercado esas personas que abran la consola y la traten de reparar podrían estar violando la ley y ser sometidas a una sanción imagínense la locura sobre todo lo que significa en términos de implementación ustedes creen que va a haber policías o qué tipo de inspectores en los mercados de todo el país o en las tiendas o en las principales plazas vigilando que la gente no abra y no repare sus consolas de videojuegos o sus teléfonos celulares parece una locura es sin duda alguna un error y estaremos dándole seguimiento porque muchas de las agrupaciones que se oponen a estos cambios ya dijeron vamos a ir con la Suprema Corte de Justicia para tratar de frenar estas reformas y su implementación daremos seguimiento a este tema aquí en cuenta y en otra nota que me gustaría decir que es de color pero que en realidad nos describe muy bien la complicidad que suele haber entre los magnates de la tecnología en Estados Unidos y el gobierno de aquel país es la que se dio a conocer esta semana no sé si ustedes han escuchado hablar de Palmer Luckey probablemente no pero este compadre es de los que creó los primeros prototipos de los visores de realidad virtual Oculus que luego fueron adquiridos por Facebook este compadre ya había sido sacado digamos no en los mejores términos de Facebook luego de la adquisición porque se reportó que hizo una donación multimillonaria a un grupo de simpatizantes de Donald Trump al inicio de su campaña electoral esto no gustó porque estando trabajando en Facebook se podía interpretar como que Facebook estaba apoyando al entonces candidato a Donald Trump molestó un poco a la directiva el compadre dijo bueno yo agarro mis cosas y me voy lo interesante es que creó otra startup otro emprendimiento dedicado a crear tecnología de vigilancia y protección digamos de zonas de alta seguridad o consideradas estratégicas para el gobierno estadounidense bueno pues hoy sabemos que firmó un contrato multianual con el gobierno de aquel país para desarrollar un muro virtual en la frontera entre Estados Unidos y México a través de torres y de postes con cámaras con la última tecnología tratará de vigilar y detectar personas que quieran transitar de México hacia Estados Unidos de manera sin los papeles correspondientes y puede identificar y diferenciar entre animales objetos inanimados objetos que si se mueven y humanos para entonces lanzar una alerta y que la patrulla fronteriza o la autoridad correspondiente vaya y aclare el asunto todo esto sin la necesidad de construir o de utilizar concreto o cemento sin tener una de estas bardas es este famoso muro virtual pues ahí está que casualidad le donas a Donald Trump y a sus simpatizantes y luego te dan un contrato por cinco años pasa en México pasa en Estados Unidos y pasa también con las empresas de tecnología y se viene un encontronazo otra vez entre dos gigantes de la industria de la tecnología de hecho no solo entre dos entre todo un grupo de gigantes de la tecnología que quieren ser el primero que pues logre lanzar al mercado unos lentes de realidad aumentada que se vuelvan tan populares como por ejemplo otros dispositivos vestibles a los famosos wearables como el Apple Watch y otros dispositivos que combinan tecnología conexión a internet con pues digamos accesorios de moda que podemos usar vestir y portar todos nosotros estamos hablando de los lentes de realidad aumentada que está a punto de liberar no solo Apple que ya hay unos rumores tremendos sobre este lanzamiento que estarían haciendo próximamente sino que ahora nos enteramos que Google adquirió la empresa North una empresa muy interesante que había desarrollado unos lentes pero cuya principal virtud era que parecen unos lentes de sol o unos lentes de aumento cualquiera es decir no tienen un diseño extravagante no son un añadido son unos lentes como los que podríamos comprar en cualquier tienda de moda o departamental pero que proyectan en sus pantallas a través de tecnología holográfica elementos que se ponen digamos por encima del mundo real y que nos pueden dar recomendaciones de lugares a donde ir indicaciones para navegar o llegar a nuestro destino ya sea caminando en automóvil todo tipo de información adicional que puede enriquecer nuestra experiencia en el mundo real pero a través de imágenes generadas por este dispositivo muy interesante que Google esté dando este paso por los rumores que ya se escuchan de Apple que podría en los próximos meses dar a conocer su dispositivo y no solo eso también la gente de Facebook se rumora a punto de lanzar unos lentes de realidad aumentada que los sitúen a la vanguardia de esta nueva tendencia de estos dispositivos ya veremos que sucede la verdad es que yo soy muy escéptico quien de nosotros quisiera tener unos lentes de 15, 20 mil 30 mil pesos que nos pongan más anuncios o más información de la que por sí ya existe en el espacio público que nos tiene saturado más aparte nuestro celular más aparte nuestro reloj inteligente no sabemos cómo va a evolucionar esta industria pero lo que sí sabemos es que entre Apple Google Facebook y otras tantas una de ellas será la primera en lograr sacar al mercado un producto popular y entonces los demás se quedarán rezagados ¿quién será? hagan sus apuestas hasta la próxima no sabemos cómo va a vivir no sabemos Gracias.